El alumnado del Colegio La Paz Demostramos nuestra gran capacidad Cantando os vamos a contar Lo importante que es que es cuidar Chiclejo al suelo, que no, que no Pisar las plantas, que no, que no Grisos abiertos, que no, que no Luz encendida, que no, que no, que no Nosotros queremos dejar Una buena huella, huella ambiental Pa' que en el futuro con seno y la vez La de bienestar, la de bienestar, la de bienestar Chiclejo al suelo, que no, que no Pisar las plantas, que no, que no Grisos abiertos, que no, que no Luz encendida, que no, que no, que no